le dejo el papel higiénico hay más, ¿sabes lo que hago? ¿qué haces con el cuadradito? no te secas ni la churu hola, yo soy Valen, yo soy Sofi hoy tenemos un videazo muy pedido, muy pedido por ustedes amo que todo el tiempo digas videazo es que lo que pasa es que si no es videazo no lo hacemos, es verdad, no lo hacemos muy cierto, lo pidieron mucho hoy vamos a contestar preguntas que nunca contestamos, hace mucho que no estamos contestando o preguntas que hemos evadido preguntas que hemos evadido, no nos hacemos responsables por las respuestas básicamente ¿estás tomando mate? estoy tomando mate bueno, va a ser relajada la cuestión, va a ser muy relajada como siempre, tranquila hay una respuesta controversial, pero antes que nada, suscríbete al canal prende la campanita y dale like nos ayuda un montón, en serio gracias por todo lo que están haciendo por nosotras vamos a poner en pausa para que vayas a darle like y dejes un comentario de amor así que pausa listo, bueno, dicho eso decí lo que querías decir, perdón por interrumpirte después me linchan porque te interrumpo ay mi amor, a quién te van a linchar y a quién le importa y si me interrumpí, me interrumpí, yo te interrumpo a vos esto es así, es como estar en casa es como si estuviéramos en una reunión con amigas es como si estuviéramos en casa estamos en casa, ¿no? grabando en una reunión con amigas y básicamente les contamos más o menos las mismas cosas que hablaríamos con nuestras amigas, pero acá, tal pues bueno, entonces hoy tenemos todas estas preguntas saben que se pueden unir al canal me encanta tu pelo violeta gracias morado unos días me va a durar igual me gusta, me gusta yo me lo quiero hacer, no tengo que tenerme ruina si, te lo voy a hacer yo igual bueno, se pueden unir pueden hacerse miembros del canal si quieren acá les estamos mostrando cómo igual el contenido va a seguir siendo siempre gratuito así que no se preocupen pero ayuda un montón la membresía hay membresías súper bajas, súper bajas que también podés tener y hay pequeñas diferencias que tiene cada membresía y si no podés hacer eso, siempre compartí, comentá, lo que sea ayuda un montón y estar del otro lado ya ayuda un montón así que gracias por eso bueno, se viene este videardo y voy a arrancar con las preguntas yo no me hago responsable por las respuestas porque de verdad Sofía, ni siquiera son las que mandaron ustedes yo no sé nada son preguntas que mandaron a Instagram que de hecho les vamos a mostrar acá cómo salir del closet tenemos el nuestro el de cada una y tenemos el conjunto que es este cómo salir del closet así es bueno vamos a arrancar dale os voy a arrancar así en orden como están bueno si el permitido de alguna se vuelve cercano ¿de verdad sería permitido? muy buena tu pregunta debo decirlo qué complicado yo te voy a responder honesta no, no, no no sería fácil debo decir dejaría de ser un permitido sí ¿por qué? porque ya sería tipo me da un poquito de celos creo que me estoy poniendo un poco celos últimamente sí no, no está bueno que diga eso no, pero es verdad pero es verdad un poquito bueno, está bien está bien una así una rayita nada más que una rayita pero no, no sé tendría que evaluar quién es ese permitido para ¿puedo estar en tu permitido? obvio entonces no hay problema yo lo que siento es como que nosotras tenemos como ciertas reglas de nuestra pareja hace cinco años que son tipo en el caso de que eso sucediera se hablaría supongo sí no, supongo no lo hablaríamos no, pero te refiero digo supongo porque no sé si pasaría que un permitido tipo una Rosalía sea amiga nuestra o Beyoncé pero en el caso de que así fuera ¿por qué nos estás limitando? por ahí somos amigas de Beyoncé en un futuro muy lejano sería un sueño y ahí lo hablaríamos mi amor y aquí estaríamos las tres bueno, sí obvio si me invita está todo bien a mí también ahora si se corta sola no está bueno no, pero eso no lo haríamos nunca a mí no me divierte o sea todo lo que haga hoy en día mi proyecto de vida es con ella entonces a mí me pasa lo mismo me aburro o sea tiene que estar ella sí o sí o sea no sería divertida bien que digamos eso pero es verdad pero es verdad tiene que estar y bueno es la realidad eso es lo que sentimos sí bueno tengo las velas que me están molestando ¿qué hacer con los juguetes sexuales que compraron con su ex? es un gran tema del que estás compartiendo ¿qué hacer? ¿qué hiciste? ¿una gran fogata? no, mentira contá lo que hiciste lo regalé uno lo regaló si lo regaló una chica que estaba saliendo de la parecida un día con el coso el eje ¡hey! probamos esto? no me dejó probarlo y al otro día nos peleamos y se lo dejé se lo quedó eso te pasó sí, eso me pasó a esta relación no llegó con ninguna herencia no ¿no? no, no y si hubiese llegado con una herencia no sé no lo hubiese usado o capaz sí qué sé yo si está bien desinfectado por eso hay que desinfectarlo bien y ya está y bovete lo que cuestan por eso te digo desinfección desinfección y alán olvidate de la bosta sí seguimos sí cosas de la convivencia que le molestan de la otra ejemplo no cargar las botellas de agua de la heladera con él esa es de esta cuarentena esa es de estas cuarentenas porque la cuarentena pasada no, no dijiste lo mismo la cuarentena ¿qué cuarentena? ¿de qué habla? estoy diciendo la tía no, no acá me están poniendo ejemplo es un ejemplo bueno no dije eso yo ah, dice ejemplo bueno, acertaste porque yo no le lleno las botellas con agua a esta cuarentena me rebelé dije no las voy a llenar más las vas a llenar vos todas las voy a vaciar y las vas a llenar vos sí o no me paso llenando botellas no, yo creo que tiene más que ver con a mí lo de la banana pero ya está ya lo recuerdo no, las circunstancias sí, yo no lo hago más las circunstancias de la cuarentena me parece que como que fuimos muy tuvimos momentos de peleas pero pero fuimos muy comprensivas me parece en eso entendiendo siempre que tiene que ver con la cuarentena y que todo se exacerba es como un gran hermano un gran hermano todo es más fuerte bueno, acá también tal cual es como que hay cosas de Sofi que me molestaron hay cosas mías que a Sofi le molestaron pero siempre entendiendo que en otras circunstancias si no fuese que no tenemos deporte que no tenemos salida que no tenemos otras cosas y que estamos todo el día trabajando porque eso también es una realidad todo el día trabajando donde estamos y los pequeños momentos que tenemos para nosotras son pocos los disfrutamos pero son muy pocos en estos 8 meses 9 meses 7, no sé entonces también como que siento que esto de tener un poquito de conciencia de que estamos en un momento totalmente atípico que no pasó nunca y que el ser humano no está preparado para eso y que no estamos acostumbradas como que también bajó un poco las molestias ¿no? totalmente, sí es verdad y si no también bueno, yo estuve haciendo terapia en línea también hay que trabajar también porque la convivencia no es fácil y a veces como vos vas cambiando también no es que vos sos siempre el mismo también con los años yo me voy estoy volviendo más mañosa total, total y uno tiene que aprender también a convivir consigo mismo con esas nuevas mañas que bueno sí, pero además también hay algo en eso de qué sé yo los primeros 2-3 años hay un idilio convivencial donde en realidad jamás no teníamos casi no había discusiones sobre la convivencia lo que pasa es que después hace 5 años que vivimos y trabajamos todo el día juntas entonces estamos aprendiendo constantemente a crecer juntas y a reencontrarnos y a reunirnos todo el tiempo y es un trabajo hermoso también porque yo hoy 5 años más tarde pasando todos los días de mi vida con ella y realmente conviviendo y sintiendo todo es como que hoy la conozco y hoy la elijo por quien es no sé hay algo hay algo en esos primeros 2 años que uno como que para mí hay algo idealizado y armás una imagen de la persona total y bueno después vas conociendo y también esto que digo nada es permanente todo muta entonces también es que a veces crecer de diferentes maneras y con diferentes cosas y que también encontrarse en ese crecimiento total y volverse a elegir y volver a tirar las cartas el otro día una chica me mandó un mensaje y me dice que hacía ponele no sé me dice yo hace un año y medio que convivo me dice y me estoy agarrando de los pelos de la negra pero eso fijate no está bueno no está bueno tampoco estar agarrándose de los pelos de la convivencia porque me parece que también está bueno por ahí tomar distancia y la distancia también ayuda a veces no es algo negativo porque tomas distancia ya está se acabó no hay que ser tan terminante cada uno vos tenés que hacer tu propio manual tuyo propio y con tu pareja total cada pareja es un mundo y me parece que está bueno eso pero el reencontrarse el trabajar todo el tiempo en la relación y el poder conocer a la persona cada día más y el mirarle los ojitos chinos esos que tiene ¿cuál es eso que tiene el ruchero? por eso te amague te ves esto de frente como que hoy siento algo diferente que lo que sentía en los primeros años como que hoy siento algo tanto más aplacado respecto a quien ella es vieron como no sé cómo explicarlo pero es muy fuerte lo que va pasando si uno va reconectando y uno va ¿no? y uno va reconociéndose todos los días y ay no me desmines bueno eso todo eso no fui yo por las ramas pero no importa ¿cuál es la clave para mantener una relación tan así pura segura y mutua? bueno un poco un poquito lo que veníamos diciendo dijimos reencontrarse creo que honestidad honestidad hablar primero con vos misma y luego con otra persona y tratar de decir las cosas a mí a veces no me salen las mejores formas pero estoy trabajando en eso pero tratar de ser lo más honesto posible con la otra persona no tengas miedo de decirle algo que quizás que te molesta o que desearías poner sobre la mesa y conversar al respecto que eso no quiere decir que la otra persona tiene que cambiar sí o sí o que vos tenés que cambiar no encontrarse en la mitad del camino eso es importante y hablar dialogar como dice Valen sí y cuidarse o sea y cuidarse y entenderse me parece que capaz vos hoy yo hay cosas por ahí que no sé en estos años uno van pasando cosas que uno no entiende por qué hizo la otra persona dijo eso o hizo lo otro y es como empezar a entender también que lo que la otra persona o sea la otra persona viene con un bagaje enorme y le pasan cosas y hay cosas de los botones ¿qué pasó mamá? estoy buscando mientras la pregunta y hay cosas de los bagajes de que uno tiene en la vida en la historia que también es como que a veces en la misma relación hay que estar cuidando que no entren otras personas que no entre la historia y otras personas no solo personas así a nivel romántico sino familia familia, amigos personas externas a la relación total como que no sé respeto charla y la humildad para conocerse y pedir disculpas también uno se equivoca un montón de veces pedir disculpas no tener miedo o disciplina o discrepancia o lo que puedas mi amor a ella le cuesta mucho pedir perdón tengo un pelo acá ¿no? no, ¿sabes qué? una pelusa está lleno de pelusitas de la gata que las tengo todas por todos lados yo también te las fui sacando como pude gracias mi amor bueno, seguimos si alguien les coquetea pero les deja claro que no va a pasar nada ¿le contarían a la otra? ¿en qué? yo siempre que me coquetearon le conté a la otra ay, yo también nos divertimos tanto nos divertimos con los coqueteos que nos tiran sí ay, justo te conté uno ¿no? sí pobre, muy ridícula pero no importa no, no, no bueno, pobre no hay que juzgar es la manera sí, la de la es que soy muy seguro soy muy seguro pura de Simi demasiado segura no, ¿por qué? tiene derecho a ser segura de Simi ya fue la admiro la admiro profundamente no, pero habitualmente los coqueteos son con mucho respeto a no ser que sea una bestialidad habitualmente como el día ese que delante tuyo me tocaba la cintura había una que me tocaba la cintura vas a ser mía después de cuatro horas de soportar esa mosca porque era la mosca de moscarrodón pesada en la bosta pesada agarré y la miro así y le digo rajó de papas que te voy a cachetear me agotó me agotó fue tipo dale hermana estamos bailando con amigos pasando la bomba y vos así arriba de mi esposa me agarraba la cintura la primera me río la segunda te digo bueno, si yo sé eres linda la tercera es dale y la cuarta te cachetea me agarraba mucho la cintura era una desubicada te tocó un montón fue muy desubicada para mí no estaba bien no, estaba pasada de todo lo más asqueroso que hayan hecho juntas tirarnos pedos en la cara no, mentira ¿cómo que hicimos? tirar pedo en la cara? no, pero si tiraste un pedo tiraste un pedo tiraste un pedo ¿cuándo hicimos eso? en la cama cuando ya estábamos aburrida de la cuarentena de la semana no, yo lo que te dije fue si te tiraste un pedo cerrá la carpita porque quiero leerlo y bueno antes de que me agarre de sorpresa cerrá la carpita manténlo todo en el mismo lugar porque a mí lo que me hace daño es cuando estoy así tranquila y viene algo que me agujerea de las fosas nazales pará porque a mí me pasa lo que vos vos es tan linda y con ese olor conmigo yo me tiro mucho menos pedos que vos mi amor no quiero bueno, eso es verdad pero porque yo no, el veganismo me cagó la vida social y bueno voy a decir algo terrible el otro día estábamos acostada entonces yo estaba casi quedada dormida y me huelo a algo terrible no porque estás contando de esta intimidad lo único que me falta salgo desnuda en el video que hicimos de última vez te dejo acá para que vayas a verlo el video la reacción de Valentina y ahora estás contando que me tiro pedos con el olor es una bomba atómica no, no es justo si yo me separo de vos no va a suceder pero si yo me separo de vos ¿sabes qué va a ser? van a tirar de pedorra y exhibicionista fue zorro y yo estaba ahogada digo bueno a veces hay que culpar a los animales eso lo aprendí de mi abuela un día me dije mi abuela se tiraba pedos yo me quedaba dormida de mi abuela les cuento aparte mi abuela se tiraba pedos pero con sonido mucho sonido les empezaba a reír digo abuela ¿sabes qué me decían? fue la cama fue la cama la vieja la amo ay contá cómo hacen para hacer caca sin que quede olor ¿quién te dijo que no quede olor? a ver dicen que hay una técnica hay dos técnicas una Sofía tiene una muy buena lo que pasa es que yo ahora tengo el botón tan lejos que me da fiazca pararme para apretarlo pero es haces tiras rápido el botón y la otra dicen con fósforos sí con fósforos sí para mí eso nunca funciona cuando entro y olor a fósforo pedo pero nunca lo sé nunca lo sé pero hay gente que lo hace claramente cagaste y ahora huele a cago afoforado o sea cago a fósforado ay tremendo cuando discuten por algo ¿quién cede primero? valen te lo digo sí de una valen yo últimamente estoy cada vez me cuesta más pedir disculpas y me cuesta más bajar o sea hay algo de mi ego que no me permite decir la sostengo la sostengo la sostengo la paso peor eso es lo peor porque pasa el tiempo y seguimos peleadas y no me gusta no me gusta la verdad es esa así que la paso peor pero sí de todas maneras el paso el tiempo y seguimos peleadas son máximo dos horas ah sí pero es un montón de tiempo porque yo tengo una tendencia muy muy seria a querer resolver las cosas a mí no me gusta la pelea cuando venís enseguida yo ya flujo sí pero a mí no me gusta la pelea no me gusta el conflicto más se dañó soy una persona que no estoy cómoda en el conflicto salvo la cancha de hockey salvo la cancha de hockey sí pero si no como que me quedo muy incómoda no me gusta entonces quiero resolver y sabes que muchas veces prefiero tener paz a tener razón o lo mismo en tu caso como que no sé no somos muy de quedarnos enganchadas no 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 esta cuarentena te está costando un poquito más yo siento que sí la cuarentena no me ayuda mucho no pero no voy a poner excusas uno siempre puede trabajar sí pero en general no estamos mucho peleadas la verdad con la cantidad que pasamos juntas y todo lo que hacemos juntas es muy poco lo que nos peleamos la verdad es eso y cuando nos peleamos nos peleamos sí ¿cuál de las dos se da más mania para arreglar las cosas random de la casa? ejemplo un enchufe Sofía Sofía tiene su caja de herramientas tiene todo todo tiene hasta los paladros vos me llamás a mí y yo te arreglo todo te arregla todo ella es una guardia soy una guardia ay mi amor yo soy olfatina y vos sos una guardia no saben lo que es no 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 arregla todo es fantástica me doy maña eso lo heredé de mi padre de vos todo te lo soluciona tiene clavos todos los clavos todas las herramientas diferentes tiene taladro ay vos no sabés lo que es verla con el taladro es poderosa hermosa está tipo así que puedo me pero vos tipo con el taladro que estás tipo ahí ah satisfacción yo a veces la veo con el taladro y me imagino que le viene todo un viento y le huele al pelo y está ahí con el taladro muy hot la amo cuando hace esas cosas ¿tendrían hijes? sí está en los planes o sea estaba antes que después o sea era más pronto que después hasta que sucedió la pandemia el mundo se dio vuelta entonces ahora estamos más como ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con todo este mundo que quedó así y que está tan raro todo pero sí obvio estaba muy en los planes bueno obvio no pero en nuestros planes digo obvio porque lo hemos dicho varias veces pero bueno el público se ha renuevalo exactamente Valen ¿cómo reaccionarías cuando tu hermano te presente a la novia o novio? ¿sos celosa de él? ¿de mi hermano Mateo? ¿de Mateo? no se pudre todo no Valentina decir la verdad ¿sos re celosa de Mateo? no no soy celosa de Mateo quiero que nadie lo lastime nunca jamás bueno bueno listo ya está quiero que sea feliz toda su vida quiero que no tenga problemas en la vida que no tenga que enfrentar nada feo eso es lo que quiero para Mateo es una de mis debilidades Mateo mi hermano Mateo es desde el día que nació en junio del 2004 me cambió la vida Mateo es ay ustedes no saben lo que es Mateo para mí bueno tiene 16 sí sabe bueno Mateo es hermoso lo amo aparte es buena persona muy buena persona lo respeto me encanta hoy tenemos una relación hermosa y cada cuanto más siempre tuvimos una relación hermosa pero ahora es más de hermanos con pinches entonces ahora ahora podés hablar con él y interactuar antes de ser un cachorrito era un cachorrito y también interactuamos cachorrito pero tenemos una relación muy muy especial muy especial con él así que ay lo amo tanto ay bueno no no soy celosa ojalá que sea feliz lo único que quiero es que sea feliz sea libre y esté con quien quiera y si no a esa persona viene acá le vamos a dar viene acá ojo con Mateo porque acá la cuñadita te digo que no se queda atrás tampoco el cachorro de grandanes no me lo toquen lo re protege ¿quién es la que más extraña a la otra? o sea si se va con las amigas le escribe si se va a trabajar y todo eso yo soy un oso polar koala sos un koala soy un koala la águila por favor yo ya le estoy diciendo mi amor no no igual cuando se va con las amigas la pasa bomba y todo perfecto pero siempre le mando ¿cómo la estás pasando? re pesada soy una pesada cuando va con sus amigas me dice vení y le digo no anda a pasarte un poco con tus amigas mentira yo no te digo vení cuando voy con mis amigas bueno si está bien pero bueno mi amor pero no cuento pero porque la pasa bien con tus amigas y conmigo pero bueno yo le pongo límites para que ella también pueda ser ella bueno igual vos sos vos conmigo yo soy muy bonita por eso si por eso la verdad además tus amigas son muy divertidas mis amigas son muy lo más y también tenemos muchas amigas en común hoy en día pero mis amigas de toda la vida ellas me dicen anda con las chicas ¿cuál de las dos cambia el papel higiénico y cuál es la que lo deja con un cuadradito? la odio es uno de los motivos de mis gritos cuando estoy en el trono Valentina siempre next siempre le dejo el papel higiénico una me dejo un cuadradito ¿sabés lo que hago? ¿sabés lo que hago? ¿qué haces con el cuadradito? no te secas ni la churrupa ni te secas el cookies veo que se está se está quedando así y como no lo quiero cambiar le dejo un centímetro y medio para que ¿qué hago con eso? no hago nada cerda qué bueno que este video lo estás aceptando porque te lo voy a rebobinar y te lo voy a poner cada vez que me discutas que no sos vos te amo ¿quién maneja mejor? yo sí claramente yo es muy buena manejadora vos de repente te agarran esas como momentos donde estacionas uno o dos en dos sí pero si no yo tengo momentos de brillantes pero no manejo mal pero ella maneja muy bien yo amo manejar le gusta a la le no le gusta manejar salvo en Estados Unidos ay qué chic qué sos no no es de chic es de que ahí las reglas se respetan más que no tengo una moto que pasa de que es verdad acá es muy complicado manejar en Buenos Aires es muy complicado ¿quién fue la primera en tirarse un pedo frente a la otra? pregunta sin querer Sofía durmiendo ¿querés que lo recreemos? no no ¿quién sintió Sofía la primera vez que escuchó la risa de Valentina? me morí me enamoré la tentada no Valentina cuando se tienta a mí me puede se me va el alma es como que siento acá un calor y se me va y empiezo yo a tentar con ella me pasa eso no es así ¿tenés alguna costumbre adquirida de vuestras exes? besitos desde Valencia sí vos tenés ¿cuál de todas? vos tenés ¿cuál? vos tenés tipo el café chorreado el café chorreado es verdad ¿cuál más? bueno chichosa que te dije hoy ese viene del faro también ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no sé no estoy pensando en serio no, no sé el fútbol el fútbol sí, sí yo nada porque ningún ¡ah! ya sé los gusaditos de brócoli ¡ay! escuchen no quiere comer brócoli porque Mariela una vez le dijo que no importa cuánto lo laves siempre te comes un gusadito siempre te comes un gusano en el brócoli estuve cuatro años para que coma un brócoli a mí el brócoli me encanta el brócoli con fideos brócoli y todo el tiempo pensaba que iba a comer un gusano bueno, me pasó una vez que me diste comida con gusano no, fue una sola vez porque compré algo muy orgánico que era una calabaza ¡tenía! voy a omitar no, bueno, chao todo una mentira igual falacia ¿cómo hacen para no mandar a la mierda a las personas que las bardean? es muy difícil en el sentido que bueno depende de si estoy hormonal porque a veces si me agarran premenstrual me rompo todo no, mentira no, nunca a ver entiendo que hay personas que no me van a querer que no van a estar de acuerdo y que no les gusta lo que hago lo entiendo lo que no voy a entender es que si hay algo de alguien que no te gusta que tengas la necesidad de decirlo públicamente ¿para qué? digo yo siento que la gente que tiene esa necesidad de hacer eso gente que odia mucho y me da mucha lástima y siento que necesitan como un abrazo y mucho, mucho amor de verdad yo pienso igual eso de verdad como que muchas veces cuando nos bardean particularmente cuando se ensañan un montón tipo o hacen no sé una historia o algo en contra nuestro o lo que fuere es como habla mucho de la persona que lo está haciendo no sé bueno, la frase que vos decís lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro en estos cinco años ¿alguna vez cortaron por un tiempo? más ¿de qué te reís? no, me da risa la pregunta no, porque podríamos haber cortado pero no no en cinco años no capaz en diez hablaremos pero hasta el día de hoy la verdad que no hemos necesitado un tiempo ¿por qué en diez? bueno, bebé no sé digo que no sé no juzgamos pero hasta el día de hoy no lo hemos necesitado supongo que debe llegar un momento en las relaciones donde uno necesita tiempos o no sé no nos ha pasado a nosotras aún por ahora no ¿y si las arrestaran? ¿por qué creerían sus amigos o familiares que las arrestaron? por tener sexo en público ay, qué buena pregunta a mí por tener sexo en público y a vos también, mi amor conmigo te veis en arrestado por pegar un cachetazo a alguien creo que por eso está bien ¿cuál es su mayor guilty pleasure? guilty pleasure en inglés o sea, en español sería como un placer con culpa oh yo ver a las Kardashian ¿por qué? yo las banco no, sí, yo también las banco no sé antes yo era re ¿ves? yo era re prejuiciosa con las Kardashian me parecían una manga de boludas que hacían son lo más súper superficiales y la verdad muy interesante el programa de las Kardashian muy interesante sí la dinámica ¿no? está buena no sé, no tengo ningún todos mis placeres ninguno me siento culpa qué sé yo qué decirte no sé qué sería no, no tengo ¿vos tenés algún guilty pleasure? igual no tirás tú las Kardashian pero a mí igual las Kardashian jodiendo jodiendo ¿y en su momento cuando fumaba? ah, pero ya no lo tenés ¿comer helado? ay, fumar es un gran guilty pleasure comer mucho helado comer mucho helado comer mucho helado porque todo en cantidad no es bueno yo sería fumar que ya no lo hago pero sí creo que voy a ser una fumadora reprimida siempre porque el fumador es un fumador reprimido bueno, no sé la verdad que no tengo ganas de fumar tampoco no tienen la sensación de que vienen conociéndose de otras vidas totalmente sí sí yo estamos totalmente convencidas de que somos amor de todas las vidas sí no, no, no toda la vida nos vamos a encontrar siempre ¿tendrían un poliamor con fans? ojo no es por mí me pone ¿por qué no? yo quiero ser su hija dice ya sos hija ¿por qué no? sí o sea ¿qué tiene que ver? no sé tendríamos que conocer primero a la persona no sé nunca digas nunca no sé sí ¿sufren de depresión, TOC o ansiedad? ansiedad seguro ansiedad seguro depresión he estado un poco tirada pero me parece también que está cuarentena de vuelta es como que no ayudo pero bueno eso digo creo que me aplastó bastante estar encerrada mi cerebro como que de repente como que arrancar cuesta sí yo lo mío yo tengo ansiedad trastornos de ansiedad sí muchos o sea no sé si muchos pero los trato voy a varios variados sí tengo trastornos de ansiedad sí todos y lucho mucho contra eso yo también todo el tiempo sí para y decía TOC TOC también tengo yo tengo TOC no mi amor no sigue hacer TOC no 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 tiene TOC pero sí tiene ansiedad como yo pero yo tengo más ansiedad que yo ¿se aman igual o más que cuando iniciaron su relación? más 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 a mí me pasa especialmente después de estos tiempos que estuvimos tanto tiempo juntas que digo menos mal que la elegí digo wow estoy tan orgullosa fue la mejor decisión que tomé en mi vida literal y fue un acto de fe porque al principio no nos conocíamos y habernos propuesto casamiento matrimonio el mismo día y todo lo que pasó fue como fueron indicios pero no estábamos seguras de que iba a funcionar y hoy 5 años más tarde y hoy 5 años más tarde te digo wow ¿me pintaste? sí esto vamos baby vamos nos invitan y estaremos ahí en tu casa ¡ah! ¡res jebes! ¿quién sos? ¿quién sos? ¡res jebes! ¡ay! la única heterosexual en su familia va a ser india ni sabemos india es hetero ¿qué? no sabemos y aparte no importa no sé nos dicen si es la única hetero ¿qué sé yo? necesito saber algo para morir tranquila María Sofía Elliot ¿cuánto medís? ¿de las medidas sofísticas o de la medida de altura? ¿cuánto crees vos querido? ponelo los comentarios quiero ver una apuesta a ver cuánto mido mide menos que yo 7 centímetros menos que yo ¿verdad? no digo cuánto pero no digas tiene que salir del clóset de la altura no no tengo un clóset de la altura solo quiero que adivinen ellas es un big meo bueno te fuiste al choto no bueno deja en los comentarios si vos crees cuánto mido yo voy a leerlo para mí para mí es como que Sofía mide Cállate la merda porque lo importante Cállate